En este vídeo te voy a mostrar cómo hizo el psicólogo Gabriel Cartagná para engañarnos a todos con este sencillo truco de edición. Paranormal. Todo el mundo hace 48 horas que me está pidiendo que por favor opine de este vídeo que acabo de hacer, vos te diste cuenta que es re fácil de hacer con el teléfono, que subió Gabriel Cartagná hace 48 horas. Ya dijo que es mentira, ya habló y dijo que es falso, pero... Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a hablar de niveles de conocimiento, ¿bien? Hay cuatro niveles de conocimiento. El primer nivel es la ignorancia, el segundo nivel es la estupidez, el tercer nivel es la inteligencia y el cuarto nivel es la sabiduría. Ahí levanta la mano para que prestemos atención. Vamos a charlar ahora para después cada uno de nosotros ver en qué nivel estamos, ¿bien? El primer nivel es el nivel de la ignorancia. En este nivel la persona no tiene los recursos necesarios para lidiar con el desafío que se le presenta. Cuando apenas me mostraron este vídeo, apenas lo vi, me di cuenta que estaba trucado. No porque yo sea un genio, sino porque me podía dar cuenta que era un efecto que estaba editado, no conocía bien cómo se hacía, ahora te lo muestro, es una pavada. Pero por otro lado, me daba cuenta que en el discurso Gabriel estaba mostrando esta invitación a pensar, a buscar la verdad, a involucrarse con el conocimiento más que con la opinión. Digo, esto es un experimento social, al toque me di cuenta. Espere a ver si él bancaba o no esto, ¿no? Si lo develaba. En la radio dije que no lo creía, creía que no era un evento paranormal y nada más. Bueno, hace un rato, tenía ganas de hacer este vídeo antes, pero no tuve tiempo. Hace un rato él estuvo en la tele y dijo que era falso. Se lo dijo a Chiche Helbrun y lo dijo así. ¿Tiene un nombre eso? ¿Qué nombre es? Posverdad. La posverdad. La posverdad. La posverdad es la construcción de algo que no es cierto, pero utilizando datos que sean ciertos, nada más que se unen de manera incierta. ¿Bien? Te lo voy a explicar así. Te voy a poner el ejemplo del vídeo. Yo hoy voy a subir un vídeo explicando todo esto. ¿Bien? Así que te lo estoy diciendo. ¿Pero es un fenómeno racional existente o es irracional? Es una edición, Beto. Chiche. Está editado. Bien, es un truco de edición. Ah, o sea, vos reconoces que lo armaste. Sí, lo armé yo. Ah, bueno, por eso. Yo no sé armar esas cosas. Lo armó una editora profesional especialista en esto. Está bien. Yo lo filmé, yo lo editó y yo lo subí. Para explicar el concepto de la posverdad. Sí. Bien, ¿qué significa esto? Se tomó un primer elemento, que es verdad, yo le hablo a la cámara. Bien, un segundo elemento, en otro momento, donde yo le hablo al reflejo. Luego, un tercer momento donde se unen los dos momentos para crear la falsa ilusión de que está ocurriendo eso simultáneamente. Bien, y falta el cuarto elemento, la predisposición de algún grupo de personas que creen lo paranormal en creer que estaban viendo un fantasma. Sí. Bien. Eso se llama posverdad. Al final de esto te voy a poner el video de lo que dije en la radio porque no me cayó muy bien. Sobre todo porque me parece que se equivoca pegándole a los que creen en el fenómeno paranormal como si todo lo paranormal fuese mentira. Ahora les dejo al final lo que dije en la radio, pero me parece que ahí se equivocó. Gabriel, para mí te equivocaste ahí. No tiene nada que ver. La gente que cree en el fenómeno paranormal, primero no es gente débil mental, ni menos intelectual que vos. Y los fenómenos paranormales además existen. Hay que ir a la etimología, a la palabra paranormal que significa al lado de la normalidad. Y la normalidad tiene que ver con todo lo que los seres humanos hemos consensuado que tiene una norma. Es largo de explicar, tampoco tengo ganas de explicar eso. Pero yo tampoco creo en todos los fenómenos paranormales. No todos son fenómenos paranormales. A veces te cuentan una historia y es mentira. Muchas veces está trucado. Nosotros no somos fanáticos. Lo digo nosotros porque obviamente hago un programa que se llama La Noche Paranormal. Todo el mundo quería hablar de esto. Y vi que lo replicaron en todos los portales. Pero el video es trucho, es falso. Y esto no invalida a los fenómenos paranormales. Me parece que se equivoca Cartagena cuando dice que los fenómenos paranormales no existen. No, no, pará. Que vos no creas es otra cosa. Que no te haya pasado es otra cosa. Mucha gente ha vivido experiencias espirituales místicas, sobrenaturales. Bueno, tampoco yo me siento con ganas de explicar o ir a buscar a la historia, ¿no? La cantidad de eventos comprobados con las herramientas que tenemos, ¿no? Porque tampoco podemos comprobar mucho más. Pero al margen de eso, ¿querés ver cómo lo hizo el video? Mirá, es una pavada. Acá te muestro lo que hice yo. En este video te voy a mostrar cómo hizo el psicólogo Gabriel Cartagena para engañarnos a todos con este sencillo truco de edición. ¡Paranormal! Mirá, se hace con el CapCut. Vas al teléfono. Yo lo tengo acá. Elegís nuevo proyecto. Elegís dos videos. Tenés que grabar dos videos iguales, ¿ok? Dos videos exactamente iguales tenés que grabar. En uno vas a hacer la acción a cámara y en el otro vas a hacer el reflejo. ¿Bien? Son dos videos distintos. Mirá, por ejemplo, para ahí te lo muestro por separado. Te voy a mostrar por separado para que vos entiendas cómo se hace. Así todo el mundo hace el video paranormal del momento. Mirá, mirá, mirá. Mirá, este por ejemplo es el del reflejo. ¿Ves? Yo hago que hablo, pero no estoy hablando. Y hago el efecto del reflejo. Bien, este es el video dos. El video uno es el que hablo. En este video te voy a mostrar cómo hizo el psicólogo Gabriel Cartagná para engañarnos a todos con este sencillo truco de edición. Porque no hay evento paranormal. Paranormal. Es el video original. Ahora superpone los dos videos. Vas a CapCut. Ping. Pará, te lo muestro. Nuevo proyecto. Elegí los dos videos iguales. Vamos a elegir este y este. Pará, ves. Este. Ahí va. Primero elegís el uno, que es el original. Vas a Superposición. Tenés un botón ahí. No se ve acá en la pantalla, pero tenés un botón que dice Superposición. ¿Ves? Ahí abajo. Tocás Superposición y elegís Agregar Superposición. El video dos, el que tiene el efecto. Lo agregás. Ve que aparecen los dos videos. ¿Ves que está uno arriba del otro? Ampliás para que queden los dos a la misma altura, dimensión. El video yo lo grabé con trípode. Eso es fundamental. Y después vas a la opción Máscara. Se llama así. Tocás Máscara. Te va a aparecer la opción de un circulito. Eso que puse ahí, ¿ves? Y ahí, ¿ves? Hay un video arriba del otro. Todo lo que quede dentro del circulito es el video superpuesto. Entonces el circulito lo pones en el espejo. En este caso, que es donde va a estar el efecto. ¿Entendés cómo es? Hay un video arriba. Mira mi cara, ¿ves? Que se nota que hay un video arriba del otro. Ok. Vas al espejo. Y tan simple como darle play. Trar como hizo el psicólogo Gabriel Cartagena. Para engañarnos a todos con este sencillo truco de edición. Yo lo puse al revés. Paranormal. Pero es exactamente lo mismo con el video en el espejo. El que se mueve. Que es lo que hice en el video original que te mostré en la apertura de esto. Bueno, en la radio yo dije esto que les comparto ahora. Está equivocado él en cómo lo plantea. Ahora que lo escucho me doy cuenta que está equivocado. Porque si él hizo todo esto para decir que los que creen en lo paranormal en realidad están creciendo algo que es falso. Está equivocada la construcción de su discurso. Porque él forzó un evento. Él truchó un evento. Digamos, el primero que rompe la verdad es él. Porque él genera un evento que es mentira. Y además, perdóname Gabriel que te lo diga, pero si estuviésemos enfrente te diría lo mismo. Vos usaste tu credibilidad. Vos pusiste en juego tu credibilidad construida. Para engañar a la gente. Porque no es que cualquiera subió el video. No es que vos analizaste un video viral de otro. Vos usaste tu credibilidad. Vos hipotecaste tu credibilidad para mí en función de un experimento que tampoco termina de ser tan lineal como vos lo planteás. Me parece que orinaste afuera del tarro. Es mi opinión personal. Sobre todo porque después suena medio ataque todo lo que dijiste. Que los que creen... No, mirá. O sea, los eventos sobrenaturales, si se quiere que... Además, la palabra sobrenatural es una definición. Existen un montón de cosas que no se pueden analizar con la mente. Pero colegas tuyos también lo dicen, ¿no? O sea, me parece que forzaste demasiado tu opinión o lo que querías decir con todo lo que hiciste. Pero acá hay algo clave. Vos usaste tu credibilidad. O sea, la gente que te sigue te cree. Te cree por lo bueno que sos, por los consejos que das, por lo buen analista que sos. Te creen. Porque te creen a vos. Creyeron que era verdad eso que vos promovías. Si hubiera sido un video viral, te hacen bosta en un minuto. Porque era como bastante burda la edición. Se hace con un programa que está en el teléfono. Hay tutoriales. Busquen en YouTube. Como reflejo en el espejo. Edición. Y te lo explica cómo se hace. De hecho, es lo que yo quería hacer esta noche. Pero bueno, él lo develó antes. Para mostrar que era trucado. Pero para mí, ¿eh? Mi mirada. La gente creyó porque te cree a vos. No porque el video esté bien hecho. Porque era bastante notorio que estaba editado. Además, él levanta un brazo primero. Es como lo básico del ilusionismo, ¿no? O sea, él levanta un brazo para ya invitarnos a ir a mirar a esa parte de la pantalla. Y después el evento ocurre en esa parte de la pantalla. Él se arremanga, se acomoda el reloj. Es como un movimiento raro, obvio, de que él quería que miráramos para ahí. Si la explicación hubiese sido otra, como un experimento de marketing o lo que sea, bien. Pero me parece que como lo remata, la caga. Porque la gente te creía a vos. Obviamente te van a seguir creyendo. Pero fíjate que hay muchos que están enojados porque dicen, che, qué pavada. Porque yo le creo a él. Por eso creí en lo que le había pasado. Lo hablábamos hoy con Macarena y con Iván que era, no le vamos a matar el chiste. Porque capaz que salgo yo con el video y después él tenía pensado de velarlo más tarde. Todo bien.